Hace millones de años, el hombre descubrió los sonidos, se dio cuenta de que se repetía una y otra vez ese sonido, sus impulsos se aceleraban y sus sentidos se estimulaban, se estimulaban. En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. Bienvenidos a nuestra realidad, a nuestras sensaciones, somos Fania Blanco Show. Preparaos porque de ahora en adelante sentiréis nuestra música, Fania Blanco Show, en vivo y en directo. Buenas noches 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 Sin la falha no hay que estar, sin la falha no hay que estar Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabes tú, lo sé yo Sin la falha no hay que estar, sin la falha no hay que estar Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabes tú, lo sé yo Sin la falha no hay que estar Si, si, si Sin la falha no hay que estar